Hola, miren lo que les voy a mostrar. Unos zapatos para las fans de Mickey Mouse y tacones. ¡Guau! ¡Qué originales! Como tienen como las orejitas en la parte de atrás. Son como de fiesta. ¡Uy, qué belleza! Son negros. El elegante negro. Es tipo charol. El tacón siempre se ve tan femenino, tan arreglada. ¡Guau! Y miren, es con jeans. Y como quiera, tu look levanta muchísimo. Pero si lo tuyo, lo tuyo son los fríos. ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Qué hermosos! ¡Rositas! Pero si pueden ver, es como tipo de víbora. Pero miren las orejitas. También con jeans. ¡Ay, qué curioso! ¡Divinos! ¡Ay, esto es como de muchos colores! Es oscuro. Pero lo acompañan muchos, como brillito de muchos colores. ¡Ay, qué divinos! Aquí, pues ya cambió, porque aquí ya trae la imagen de Mickey, Minnie. Pero si eres fan, no, bueno, los vas a querer. Están hermosos, originales. ¡Uy, en color blanco! ¡Cómo resaltan! ¡Ay, no! ¡Qué belleza! Y aquí la suela roja. ¡Qué belleza! Aquí con el cintito bien exquisito y las orejas en la parte de atrás. ¡Uy, miren! Hasta, hasta donde pisa se ve bonito. Pero claro, esto como no se pisa, entonces pues no se le va a caer. ¡Ay, pero qué bonita idea para zapatos así! La persona que esté atrás de ti va a apreciar lo bello de estos zapatos. Miren nada más las letras y la imagen. Hay muchas que les gusta el color rosa bajito. Pues aquí está también la opción con Mickey, Minnie. Blanco, rosa y negro. Y ahí va unas piedritas. Miren qué belleza amarillo. ¡Guau! Mickey, Minnie. ¡Ay, de mezclilla! No puede faltar lo de mezclilla. ¡Qué bonito! Blanco y negro. Miren una fiesta muy elegante. Ahora en color negro. Y lo de adentro, rosa. Igual acá. ¡Ay, no! ¡Qué belleza! ¡Ay! ¡Qué bonito! Acá tienes las orejitas y donde vas a pisar corazoncitos. Y acá como las orejas y el moño de Minnie. ¡Ay, no! ¡Qué belleza! Así como depende qué vestido vas a usar, es los que vas a elegir. Si eres fan, pues los dos. ¿Qué tal estos negros? Con las orejitas. Para quien quiera, nada más mejor algo más como las orejitas. Digamos discreto, pues no tanto, ¿verdad? Porque están las orejas, pero no en sí el dibujo. Miren, bien coquetos los zapatos. Si no te queda claro que estas son las orejas de Mickey, pues ahí está también en dorado. Ella se lo puso como con una falda, un vestido. ¡Ay, no! ¡Qué originales! ¡Qué divertidos y qué bonitos! Espero te gusten mucho. ¡Gracias!